Me hubieran sacado pasado mañana, estoy en Temécula, California, quemándole su casa al c*** Lupillo. La intensa rivalidad entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera aparentemente se originó mucho antes de su impactante enfrentamiento en el programa La Casa de los Famosos. Hace unos días, Lupillo Rivera y Alfredo Adame se vieron envueltos en una polémica después de protagonizar un fuerte altercado dentro del programa de Telemundo que casi llegó a los golpes. Afortunadamente, la intervención del resto de los participantes y la advertencia de la producción a Adame sobre la p*** se lograron calmar las aguas. Sin embargo, Lupillo en una transmisión posterior lanzó una amenaza contundente a Adame, dejando claro que no toleraría faltas de respeto hacia su madre y sugiriendo que se encargaría de vengarse una vez fuera de la competencia. Pero la enemistad entre ellos no comenzó con este enfrentamiento. Las redes sociales revivieron una amenaza previa que Adame le lanzó a Rivera en una noche de eliminación. La rivalidad entre el presentador y el hermano de Jenny Rivera se convirtió en tema candente en las redes sociales después de su conflicto en el programa. Muchos internautas notaron que Adame ya había mostrado su desagrado hacia el cantante. En TikTok se viralizó nuevamente el momento en que Alfredo acabó con quemar la casa de Lupillo en California si él resultaba eliminado esa noche. Aunque Adame ha sido nominado dos veces y salvado por el público, lanzó una amenaza fuerte que aparentemente Lupillo pasó por alto. Hubo opiniones encontradas en las redes sociales. Algunos señalaron que Lupillo podría usar las palabras de Adame en su contra si algo le sucediera a su casa. Mientras que otros consideraron que Adame había iniciado el conflicto mucho antes. La tensión entre estas dos personalidades sube como espuma. Lo más curioso es que van a tener que aprender a convivir juntos porque seguirán dentro de la casa hasta que el público decida eliminar a uno. ¿Lograrán reconciliarse? Déjanos tu respuesta en los comentarios. En otros temas, Ana María Alvarado se burla de Poncho de Migris después de ventilarla en X. Así reacciona la conductora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!